Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Nació mi nombre. En el pueblo sin nombre, todos se conocían y mencionaban unos a otros, diciendo, vos, nena, chico, la chica que vive frente al semáforo. El pueblo fue creciendo. Empezaron las confusiones cuando pusieron tres semáforos. Una vecina le comentó a otra. ¿Sabías que la chica que vive frente al semáforo? ¿Qué semáforo? El que está a la vuelta de la camisería. ¿Qué camisería? Estoy hablando de la chica que vive frente al semáforo que está a la vuelta de la camisería de la que está enamorado el chico que vende pan. ¿Sabías que el chico es la pareja que está enamorada de vos? No, de vos. ¿De mí? No, de ella. Las jóvenes salieron a recorrer las panaderías en busca de su enamorado. Los chicos de la panadería se peleaban por ser el elegido. El chico de panadería enamorado soy yo. No, soy yo. Los vecinos van vistas a pasar por el semáforo. El que pasa siempre soy yo. Y decido que tengo mucho tiempo para haber salido de mi mamá. El conflicto era tan grande que tuvieron que llamar al juez, que por suerte era uno solo. Fue una gran confusión. Llamemos al juez. Después de escuchar todos los comentarios, es una cuestión imposible de resolver. Desde hoy dispongo que para evitar problemas llamemos a cada uno por su nombre. El juez, que era muy práctico, los puso a todos en fila y los identificó. Juana semáforo, María semáforo, Camila semáforo, Pilar semáforo, José panadero, Pedro panadero, Mario panadero. La cuestión se aclaró. Había muchos panaderos y muchos semáforos, pero una sola María semáforo y un solo José panadero. Prosiguió el juez con sus indicaciones. De ahora en adelante, cualquiera que nombre a otro lo debe identificar con su nombre y apellido. De esta manera se previenen los malos entendidos. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras y me quiero divertir. A jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. Para que los niños del mundo tengan todos un lugar, vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero que a mí me cuiden.